Está trabajando este tema, adelante Eva. Así es, llegamos hasta la seccional Entre Ríos de UTA porque ya lo anticipaban ustedes. La información de último momento da cuenta de la confirmación de este paro por tiempo indeterminado del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. Por eso nos encontramos con Juan José Brito, que es el Secretario General de la seccional Entre Ríos de UTA y Gustavo Rupp, que es el Secretario Gremial. ¿Confirmación que estaba latente a partir de esta espera que había por una oferta salarial? Sí, sí, ya está confirmado el paro. Bueno, nosotros largamos un comunicado el día sábado ya para que la gente se entere, tanto los usuarios como los empresarios, como la gente de municipalidad, provincia. O sea, todos se enteren que a partir de las cero horas del día martes, de no haber ninguna novedad, ninguna oferta que no resulte positiva para los trabajadores, se va a realizar el paro, ¿no es cierto?, confirmado. ¿Y comenzó el lunes y qué pasó? Bueno, comenzamos el lunes y como veníamos hasta hace dos semanas atrás, no hemos tenido nada de parte de nadie, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos a las esperas, estamos a las esperas de que nos llamen, como siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, estamos abiertos al diálogo, a las propuestas que nos puedan hacer, a lo que sea. Desde, por parte de la empresa, desde ahora, punto com, punto barça, que comunicaron, ¿no?, dijeron que no están en condiciones de hacer una oferta. Bueno, ellos desde hace ya varias semanas que vienen avisando, ¿no es cierto?, que bueno, no están en condiciones de afrontar esta paritaria que se está pidiendo, ¿no? Así que bueno, estamos esperando a ver que, para evitar el paro, y si no, bueno, seguiremos con el paro hasta que haya una oferta que sea buena y que a los trabajadores les convenga para levantar el paro, ¿no es cierto?, si llegamos al paro, ojalá no se llegue, ¿no? Hoy por hoy está anunciado. Sí, sí, sí. A esta hora está anunciado un paro a partir de las cero horas de mañana. Exacto, ya está anunciado, está ratificado, así que bueno, esperemos que, ojalá, como te digo, de parte del municipio, empresa, se pongan de acuerdo y nos llamen a ver cómo podemos destrabar esto. A nivel nacional, ¿cuál es la situación en este contexto? ¿También hay negociaciones a ese nivel en paritaria? Sí, buenos días a todos. Sí, a nivel nacional le están tratando las paritarias, ¿no?, que es FATAP con los empresarios y con el gremio. Pero bueno, es como que nos han abierto el abanico un poco para tratar de aligerar o tratar de resolver el problema, si podíamos, con los empresarios, con el municipio y con la provincia. Lamentablemente no tenemos una oferta seria. Queremos que esto lo tomen muy en serio porque la gente, los trabajadores están pegando un grito de auxilio para que se resuelva rápidamente porque desde diciembre estamos esperando el aumento salarial para los compañeros. ¿En qué condiciones ahí está la situación del salario de los choferes? No, la situación es muy precaria, o sea, estamos con una escala del mes de diciembre y bueno, como te dije, los compañeros están pidiendo un auxilio, por favor, porque no se han mantenido, digamos, un aumento paritario, no hay propuesta seria. Estamos nosotros esperando con los teléfonos abiertos, tratando de que se aboque también el municipio, las entidades provinciales y municipales para tratar de resolver y no perjudicar a los trabajadores y al usuario. ¿De qué manera el municipio y la provincia podrían intervenir en este caso? Bueno, ellos sabrán cómo van a intervenir porque esto viene por subsidio. El boleto, digamos, es subsidiado, un fondo compensador, como lo llaman los empresarios. Ellos sabrán cómo tratar de resolver el problema y si a la empresa le dieron aumentos tarifarios y no le alcanza, y bueno, ya es un problema que escapa a nosotros. Lo único que queremos es que realmente se resuelva lo urgentemente para tratar de solventar al trabajador. El municipio y la provincia, ¿ha cumplido con su parte en este tiempo? Bueno, ellos aducen, acá, vamos, provincia dice que ya dio todo, inclusive más de lo que tiene que dar, ¿no es cierto? Y bueno, el municipio también dice que el esfuerzo que ellos hicieron, ya está, más de eso no van a poder hacer. Así que bueno, ahí es donde están trabadas todas las condiciones, ¿no es cierto? Y bueno, estamos esperando que ver la solución para poder destrabar todo esto, ¿no? Confirmamos entonces el anuncio de este paro por tiempo indeterminado. Las expectativas de que surja una propuesta que solucione este conflicto en estas horas, ¿de qué nivel es? No, bueno, por lo que vemos ya casi estamos llegando a 10 y media de la mañana y todavía no hemos tenido ninguna propuesta, ojalá en el transcurso del día, ¿no es cierto? Se pueda llegar a arreglar todo esto y se levantaría el conflicto que ya está puesto así. Bueno, nosotros hasta que no tengamos, como te digo, una propuesta que a los trabajadores le beneficie, no lo vamos a levantar al paro. Vito, Ruth, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Secretario General y Secretario Gremial de UTA en la seccional Entre Ríos. Bueno, con esta confirmación entonces de este paro por tiempo indeterminado que comenzaría, lo ponemos en potencial a partir de la medianoche, ya de hoy, cero horas del martes, en caso de que no exista una oferta de incremento salarial en el transcurso de esta jornada, ¿no? Las expectativas de que eso surja son bajas, por lo tanto, bueno, lamentablemente, nuevamente los usuarios tendrán que prepararse para jornadas sin el servicio. Una pena realmente, ¿no? Una pena que siempre estén los usuarios en el medio del conflicto. En este efecto cadena. Gracias, Eva. Digo, porque recomposición salarial están pidiendo muchos sectores también. Sí, por supuesto. Chao, hasta luego. Gracias.